Entonces Karen, Karen Cordero Rayman, y usted es historiadora del arte, curadora y escritora. Trabajo durante 32 años como profesora de tiempo completo en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana en México hasta su jubilación en 2017. Es otorre de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular en México. La historiografía y crítica del arte, cuerpo, género, identidad sexual en el arte mexicano y política museística y curatoriales, también parte de su trabajo. También ha tenido una participación constante en el ámbito museístico, con actividades de curaduría, asesoría y investigación. Entre sus actividades recientes en este sentido se encuentra la curaduría de la exposición Si tiene dudas, prejunte una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, en el MUAC en 2016, y también hizo la curaduría de la exposición Otra Tierra Prometida, el México de Anita Brenner, en el Scareball Museum de Los Ángeles en 2017-18. Y actualmente trabaja como investigadora y curadora independiente, así como sobre proyectos creativos personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia. Muchas cosas, ¿no? Sí, muchas gracias. Pero ahora vamos a hablar un poquito del indigenismo, ¿no? Porque en tu trabajo hiciste una investigación sobre arte popular, sobre arte también, la noción de arte y la invasión de arte popular, pero también la vanguardia de América Latina. Lo que me interesa es con este tema de arteología desarrollamos la noción de indigenismo y sobre todo sus fuentes del extranjero. Este término, indigenismo, tuvo una definición especial por José Mariategui, el peruano, y lo definió como una tendencia de la vanguardia latinoamericana, que se manifiesta en particular como un género literario, una ideología política y un movimiento artístico, ¿verdad? Entonces, este fenómeno, aunque caracteriza, aunque es distinto por cada país, toda América Latina, ¿no? Pero lo que me pregunto es que podríamos hablar de un indigenismo plural, porque parece que son múltiples, ¿no? Que hay una interpretación distinta en Argentina, en Perú, en México, y primero, si el indigenismo es plural, y también, ¿cuáles son las características mexicanas? Sí, yo creo que incluso en México hay muy diversas maneras de abordar el tema de la cultura indígena, y en particular de las creaciones artísticas indígenas, ¿no? Que, bueno, en general, desde el siglo, bueno, desde la colonia hasta la actualidad, ¿no? Pero, bueno, entiendo que estamos hablando particularmente del periodo de la posrevolución, de los años 20s, y las décadas siguientes, ¿no? Ahora, la definición de María Tegui también tiene un carácter ideológico, ¿no? Por su posición política, ¿no? Como marxista, ¿no? Y también por su posición cultural, que expresa a través de la revista Mauta, de querer, pues, entretejer y servir un poco como, a través de la revista, como lugar de interlocución de estas diversas tendencias de la vanguardia latinoamericana, ¿no? Y, bueno, pues, con este interés particular de incluir dentro de la vanguardia no solo las tendencias que, pues, tal vez más comúnmente se asocian con esa definición, la síntesis, la atracción formal, sino aspectos que tienen que ver con la… esos aspectos, pero también vistos a través de la recuperación y la representación de raíces locales indígenas y de los diversos países, ¿no? Y creo que tuvo una simpatía muy particular, ¿no? Que también lo nutrió Sabogal, ¿no? Con… a través de su estancia en México, con la… las ideas indigenistas representadas en el arte mexicano, que, a su vez, eh… tienen una presencia en la revista Mauta, pero también tienen una influencia en el desarrollo del propio trabajo de Sabogal, que luego, pues, tiene diversos discípulos y colegas en Perú que también trabajan de manera intensiva, podríamos decir, la temática indigenista, ¿no? Sí, porque Mariategui en Perú fue como el personaje que hizo la teoría, ¿no? Y José Sabogal, como director de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? En… en Lima, fue más el pictórico, ¿no? Desarrollar de manera pictórica el movimiento indigenista, ¿no? Se fue a México, pero también viajó mucho a Argentina, en Jujuy, e influyó mucho sobre… Júria Codecido, Elena Escue, ¿no? Son mujeres muy importantes, que también hay que hacer hincapié de estas figuras femeninas, ¿no? Que tomaron un punto de vista del indigenismo un poco distinto, ¿no? Un camino. Entonces, justamente, hablamos de esta circulación entre México y Perú, ¿no? Entonces, el indigenismo pone en tensión, a la vez, un nacionalismo muy fuerte, un latinoamericanismo, un latinoamericanismo muy fuerte, ¿no? Que es la idea latina, de América Latina, pero también hay una representación internacional, ¿no? Es una herramienta diplomática de política cultural internacional, ¿no? Es… ¿cómo las artistas mexicanas reivindican este indigenismo en la escena internacional? Pues, mira, yo creo que, además de esos elementos que mencionas, también tiene un aspecto político, ¿no? Que es ahí donde radican algunos de sus variantes, ¿no? Porque, bueno, en el siglo XIX, a nivel internacional, en el arte mexicano, la representación del pasado prehispánico, todo lo indígena, tenía un carácter que más bien remitía al pasado, ¿no? A la representación en los cuadros de historia o en la decoración arquitectónica del porfiriato, por ejemplo, ¿no? De elementos que remitían al pasado clásico, podríamos decir, de la cultura indígena. ¿No? Y en el siglo XX, pues, se retoma… hay figuras que retoman mucho estos aspectos, ¿no? De referirse al pasado, pero también hay un reconocimiento y una importancia que se da a la cultura indígena viva, ¿no? A través, por ejemplo, pues, un ejemplo sería el trabajo en Teotihuacán de Manuel Gamio, ¿no? Donde trata de hacer una relación entre la cultura actual, ¿no? Incluso manda artistas a retratar a la fisionomía y a los costumbres de los habitantes actuales del valle de Teotihuacán, ¿no? Al mismo tiempo que examina de forma arqueológica, digamos, la zona, ¿no? Entonces, hay una conciencia de la importancia y de la continuidad, de alguna manera. Podríamos decir, hay un argumento en relación con la continuidad, que habría que revisar qué tan rídeca es, ¿no? Sí, había esta idea que… Y ahí, este… y eso también se vincula, en el caso específico de México, con las políticas de la posrevolución, que de forma más amplia buscan incluir dentro del discurso simbólico a sectores populares, sectores, digamos, que no forman parte de los élites ni de la burguesía, ¿no? Y empezar a darles como una representación dentro de las… bueno, lo que yo puedo hablar que más de las obras de arte, también hay referencias, por supuesto, dentro de la literatura y hay los escritos también y partes de la política estatal, dentro de ella la política cultural, que buscan, pues, coadyuvar a una mayor vinculación e integración dentro del concepto de lo nacional, de los… de la… de los… de los sectores indígenas, ¿no? Por ejemplo, a través de la radio, ¿no? que buscan como hacer radio en sectores indígenas, etc., ¿no? Entonces, hay esta idea como de homogenizar, ¿no? Un ideal discutible, ¿no? Este… sobre todo, dada la variedad de culturas e idiomas indígenas en México, ¿no? Pero hay esta idea que está presente en las ideas de cambio, en Forjando Patria, ¿no? De integrar a la cultura indígena dentro de la cultura nacional, ¿no? Y, bueno, eso está presente también en las ideas de Vasconcelos, por ejemplo, ¿no? Que quiere, pues, de alguna manera, crear una cultura nacional que lo concibe en términos más simbólicas, ¿no? Que… que… este… podríamos decir, necesariamente en términos como de una representación política en un sentido real, ¿no? Creo que ahí hay una diferenciación justamente entre la postura de las figuras que de alguna manera introducen el indigenismo en los años 20s y 30s en México con el caso de Perú que hay como una postura un poco más radical con respecto a la política del indigenismo en términos sociales. Bajo Leguilla, Augusto Leguilla, sí, sí, eso sí. Claro, hay otras figuras que… anteriores en México que hablan de la situación indígena, del problema indígena, ¿no? Pero, bueno, yendo más al campo de las artes y de la plástica, creo que, en general, hay, este… pues, esta idea de producir una integración, una homogenización de la cultura indígena, de la cultura nacional. Pero también dentro de esa intención, podríamos decir, eh… general de la política cultural bajo Vasconcelos, ¿no? Hay una serie de acciones y, este… obras y prácticas distintas que se dan, entre otros, en… en… en las… en las… artistas y en las obras de arte… que… que expresan como diferentes posturas tanto artísticas como políticas al respecto, ¿no? Y también hay cambios que se van dando de los veintes a los treintas, a los cuarentas, ¿no? Entonces, eso significa que podríamos hablar de una periodización, al menos en México, del indigenismo, ¿no? Que, obviamente, el indigenismo antes de la revolución era un indigenismo más social, ¿no? Y que después tiene… bueno, los… los artes se vuelven también un instrumento de integración social, pero es una nueva herramienta, ¿no? Entonces, y usted habla de… de los años veinte, de los años treinta, que hay una evolución, ¿no? del indigenismo. Yo no diría que hay una evolución, sino que hay cambios en las políticas sociales, que… en los que la… los resultados de las acciones con respecto a las culturas indígenas tienen diferentes devenires, ¿no? Pero creo que antes no… no es que sea solamente social, también hay un indigenismo plástico, podríamos decir, desde… bueno, incluso desde la colonia, pero sobre todo creo que tiene un auge en el siglo XIX, la verdad no estoy especialista… No, pero sí. Sobre ese periodo, ¿no? Pero hay una representación más hacia la… pues las narraciones, podríamos decir, gloriosos, y la representación del indígena en términos más neoclásicos, podríamos decir. Y creo que ahí el cambio en el siglo XX es que hay una intención a partir justamente de los valores estéticas de las vanguardias a las cualidades plásticas de las producciones culturales indígenas, ¿no? Que… que… que vienen a ingresar dentro de los conceptos de arte moderno y contemporáneo y de arte popular que se gestan, ¿no? En… que se ponen en acción en ese periodo, ¿no? Entonces, de un lado, hay un acercamiento a las cualidades, podríamos decir, más sintéticas, ¿no? De la representación en algunas de las producciones indígenas, que además son muy variadas, ¿no? Que… pero solo algunos, digamos, interesan a figuras específicas en los años veintes y treintas, ¿no? Entonces, hay una intención a esos aspectos como parte del interés en la construcción de un arte moderno mexicano, podríamos decir, que busca presentar un arte que a la vez tiene un eje o se identifica como moderno diferente, ¿no? Correspondiente a una cultura que avancia y que se vincula con las vanguardias de otros… de otras partes, en particular con la vanguardia europea, ¿no? Pero al mismo tiempo lo nacionaliza de una forma como muy particular y busca encontrar raíces propios para esas creaciones nuevas correspondientes a la ideología, podríamos decir, o a las ideologías, porque son diversas en el periodo postrevolucionario, ¿no? Sí, eso es interesante. El ejemplo podría ser, obviamente, el muralismo, ¿no? Que toma su construcción plástica, una parte al menos en Europa, ¿no? A través del cubismo, a través de lo que llamamos más tarde el primitivismo, pero que hace una digestión muy mexicana, con un lenguaje plástico que valoriza, que idealiza el indígena, ¿no? Podría hablar de una figura, de un ejemplo del muralismo, ¿no? Porque es como una ramificación, ¿no? Una digestión del indigismo, del indigenismo, ¿no? Sí, bueno, creo que hay, que hay como, también el muralismo es diverso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, un ejemplo claro en el temprano muralismo, que tiene que ver con las ideas que expresa Siqueiros en sus tres llamamientos a los artistas latinoamericanos, ¿no? Que lanza en 1921, ¿no? Es el muralismo, los murales que pinta él, por ejemplo, en San Ildefonso, ¿no? En la Escuela Nacional Preparatoria, donde utiliza estas formas que tienen mucho que ver con el carácter de bloque, ¿no? De la escultura, este, pues, indígena, ¿no? La escultura mexica, ¿no? No sé si tienen en mente exactamente un modelo artístico específico, ¿no? Pero le interesa ese carácter más tosco, más, este, con carácter de bloque de las figuras y dar, utilizar símbolos que también están presentes, ¿no? En la, como la concha, etcétera, en la cultura prehispánica y crear, como en los primeros murales que pinté en la Escuela Nacional Preparatoria, como crear como una estética en ese sentido que, que de alguna manera vincula la estética de la escultura prehispánica con una idea de una estética de plástico. de vanguardia, ¿no? De síntesis formal, que se aparta de las ideas renacentistas, podríamos decir, europeas, que al mismo tiempo todavía están muy presentes, por ejemplo, en los primeros murales que pinta Rivera, ¿no? Que tienen un carácter mucho más curvilínea, este, redonda las figuras, aun cuando en Anfiteatro Bolívar, por ejemplo, Rivera trata de inventar de alguna manera, este, representaciones un poco más toscas de la figura, pero si uno los compara con los de Siqueiros, tienen un carácter híbrido un poco extraño, ¿no? Estas figuras que nos recuerdan un poco del relacimiento, pero al mismo tiempo buscan como marcar como una diferencia, pero una diferencia que yo creo que tiene menos que ver con modelos plásticos indígenas, y más que ver con la observación de las diferencias en los cuerpos, ¿no? Y bueno, hay otros murales, por ejemplo, en la Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, los de Famine Revueltas, ¿no? Donde también trata de retomar un poco la síntesis formal de las máscaras, ¿no? Y utilizarla en la representación de las figuras o las caras que están ahí, ¿no? O, igual en el caso de Jean Charleau, hay como una especie de acercamiento a las figuras indígenas que, de un lado, pone en juego el cubismo, ¿no? Pero, por otro lado, trata de dar a ciertas figuras como un carácter como distintivo en cuanto a su expresión, este, justamente, podríamos decir, como gestual, ¿no? Este, por ejemplo, cuando, como pone, como, tiene esas como incrustaciones, ¿no? Incluso que trata de dar como una materialidad de alguna manera la representación de la indumentaria indígena que contrasta con su forma un poco más abstracta, podríamos decir, de representar a los guerreros, este, europeos, ¿no? En su mural sobre la conquista, ¿no? Ahí mismo, en San El Afonso, podemos ver toda una variedad de acercamientos, porque también en el mural de... O Rosco, ¿no? Sí, bueno, en el que está enfrente, el leal que está enfrente de Charleau, hay como esa representación de, pues, los festejos en Chalma, ¿no? Que también hay como una idea más, como de mestizaje religioso, ¿no? Que trata de expresar, ¿no? Y con una representación, podemos decir, más naturalista de las caras indígenas que viene como de experiencia en las escuelas de pintura al aire vibre, ¿no? Y, bueno, yo creo que tal vez O Rosco en la Escuela de Nación Proportoria, claro, que tiene varias etapas, pero tal vez es el que menos tiene que ver con una postura indigenista, yo diría. Pero hay una amalgama interesante entre el indígena y el obrero, ¿no? La valorización del obrero y utiliza esta posición para justamente hacer una denunciación de la burguesia, que la burguesia tiene una cara europea, ¿no? Que es muy... que son como güeritos, ¿no? Sí, hay una denuncia de clase, ¿no? Y hay una denuncia, digamos, de... Bueno, hay una denuncia del trato, ya de los morales que son un poco posteriores, ¿no? Ya los de Cortés y Malince o del indígena huerto, ¿no? Pero esos son... como no son los primeros morales que pinta ahí, ya son como de finales de la segunda mitad de los veintes, ¿no? Sí hay una reflexión más histórica, digamos, sobre el maltrato, sobre la conquista como un maltrato de la figura indígena, más desde una perspectiva histórica, ¿no? Y, bueno, sí hay cierto acercamiento también, bueno, podemos decir, una figura de Malincia y como un tratamiento físico distintivo, ¿no? En realidad, como él tiene varios periodos en la Escuela Nacional Reparatoria, habría que como matizar un poco de cómo va evolucionando su propio trabajo plástico y también su perspectiva política ahí, ¿no? Porque los primeros morales también hay... Bueno, los primeros son como muy idealizados y luego los destruye casi completamente, ¿no? Pero hay esos que son muy caricaturescos, ¿no? Que son la crítica social, ¿no? Y que, pues, crítica efectivamente la función de la burguesía con las clases populares, ¿no? Pero realmente creo que es una visión más como de crítica, de clase, más que desde una perspectiva culturalista, podríamos decir, indigenista, ¿no? Y, bueno, sí, hay como un tratamiento específico del tema de la conquista, donde la conquista religiosa y la conquista política, ¿no? Donde representa de forma muy dramática la destrucción, ¿no? De la destrucción y la matanza, ¿no? De los indígenas. Sí, claro.